¿Vamos todos a una cine o que? Si. Aquí te oigo bien, entonces a ti el Discord que te falla. Si, 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 no, 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 se ve, no funciona, no funciona el Discord. No, tú la cosa que tienes que hacer, eh, quita todo lo que puede ser inherente a la red. Y te caes solo el juego. Venga, eh, Will, ¿la mismo? Sí. ¿Y el lado no se ha ido o qué? El chaval. ¿Lon está ahí? Ah, no está ahí. Breaker, Tony, Paolo, Dotto, cuatro contra... Ah, cinco contra cuatro. ¿Quién se ha ido? Eh, no lo sé. Un guilicero. Hola, buenas. Hola, Lidia. Ahí sí, tío, entra. Bueno, si por si acaso entra más gente, vamos a hacer un servidor nosotros y ya está. ¿Cuándo somos ya? No hace falta, si yo soy el juego y en otro equipo hay... No, ya somos cinco, Lidia seis. Si entra más gente, vamos a hacer un servidor directamente. Un guilicero. Eh, Soriano, lo que pone Soriano. No, porque tú estás fuera o qué? Ah, vale. Entonces hay que hacer este sitio. O hacer este sitio, ¿vale? No, hay que echar a alguien ya. ¿Quién es? Ah, Churi, vale, vale. Entonces hay que hacer... Pero donde se oye, por el discorre, donde se oye, ¿eh? Echar al Keewan, por ejemplo, chamarlón o al Dotto, ¿a qué quiere echar? ¡A Tony, a Tony! Echar al Dotto, por ejemplo. ¿Dónde está, cabrón? Venga, este mismo. Eh, dale, echarlo. Y avisa a Lidia. Pero no, Dotto es nuestro. Ah, Don es nuestro. Claro, joder. No pasa nada. ¡A Tony, a Tony! No te había. No te había. Perdona, Dotto. Es que pregunté, no decía nadie nada. Ah, nada, nada. Es que no... El problema es que... A ver. No está en el Discord, el chaval. Va, va, es que no lo sabía, no lo sabía. No, tampoco yo. Y yo, la verdad, que me he empezado a parar al lado, y entonces dije, ah, será todo nuestro. Y, nada. Ha entrado Nevianera, este que es Nevianera, que no hemos oído. Vale, no hay problema. Y espera 18 segundos, donde yo también mando. Cuídate de ahí, Máñez. Cuídate de ahí, Máñez. Será Paolo, seguro, ¿ves? ¿Qué? Es que es de Paolo que era venganza. Mira, a ver, darle a Nevianera. Mira si puede entrar ya. ¿Me ha quedado sin bada? No, yo también. ¿Hola? Hola. Pues, eh, hay que crear un servidor seguramente ya. Me voy a poner munición. No, 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 no. La vuelta a entrar Nevianera. Se maqueaban. La vuelta a entrar Nevianera. Y si no... Mejor no salimos de que... A ver, hay que crear un servidor. Termináis ahí, si queréis. Termináis ahí, ahora... Exactamente, vosotros creáis un servidor y ponéis contraseña, por si acaso. Pues, me voy creando, Lidia. Porque, ¿cómo sabemos la gente? Voy a ver si puede crear huesa, que nosotros somos aquí tirando mucho. Vale, vale, huesa. Espera un poquillo. Si tenéis gente y que no tiene el Discord, lo avisáis, porque si no, se quedan atrás. El D.O.T. hay que avisarle. A uno que he echado. Si es que no me hacéis caso, si hubieras echado a Tony no había este problema. ¿Tonio no se lo escucha? No, porque se pone el Discord ese de la mamá del juego, dice. Además, se le va bien recortado. Allí voy a ser arreglado hoy, ¿no? Calla, calla, que he tenido que hacer mil chapuzas para que no me funcione esto. De reinstalar y reinstalar. Bueno, pero eso es normal. ¡Ah, mierda, mierda! ¿Cuántas van ya hoy, ahora? ¿En esa... ya? ¡Vamos, para una vez que disfrute! ¡Ah! No sé, pero me va a matar el que me esté disparando. Seguro. Si no me da... Es que esto se me lo hicieron otra vez. Poder, estas cosas... De verdad, que tienen unas cosas... No sé, nada, esto. Digo, Paolo, tenemos hoy el campeonato, ¿no? O no, al final. No sé. Yo no me aponte. Dice que van a jugar a Pablo Ayer estoy jugando a Pablo con ellos Me la pasé bien Pablo tiene servidor externo Que puede jugar hasta 20 personas Hay unos mapas que son todo Ayer grabamos 12 ¿Por qué siempre a mí me van disparando? Mira, hay unos mapas que con el rifle de Franco son increíbles de guapos Esto es súper chiquitico y esto enorme de grande ¿Sabes? Y estás ahí escondido en yo qué sé Y con el rifle de Franco son tan guapos eso No te he dado, eh, no te he dado al final Yo me estoy quedando Gasta ya tres cargadores para matarlos a los tres ¿Dónde está el Paolo? No sé, yo voy a poner Yo buscándolo Paolo estaba en la cuesta No te preocupes, Breger Hasta que no me matan Aquí está seguro ¡Mierda me quedé sin bala! No me lo puedo creer Sin bala me quedé Creo que a Tony de la mamada Salió, salió No, no 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 No Ah, pero si esta bandera ya la hemos perdido, coño No 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 Este italiano, este chico, sicuramente Está aquí arriba de la casa, eh, donde nuestro respawn, eh, apuntando hacia nuestro respawn Bueno No 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 Nun No 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 A lo mejor Tony salió del juego porque le iba fatal, dices. Sí, no está. El pobre, pero una semana entera de curro para pasarse a la 2R y le va a fatal la línea. Ya, es que no va bien. Bueno, voy a entrar. Espera, defiende fuerte, defiende fuera. No, vamos a subir esto más rápido, mejor. El león este se está inflando ahí, ¿eh? ¿Qué estáis? ¿En un soriano? Sí. No, no es que... ¡Eh, eh, eh! Se está haciendo la partidita el león, ¿eh? Cabrones. Cuando haiga sitio, avisáis. ¿Abrimos sitio? Yo estoy preparado cuando queráis. Venga, pues al nevianero de nuevo. Que alguien le dé y avise. Vale. Hostia, se ha colado uno. Ahora. Hostia, había... Se ha puesto 9, 10. Ya está, soy yo. Entra. Estaba... 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 ¿Me oís ahora? Sí. Sí, ahora sí. Vale, estáis 10 de 10, yo creo que ahora irá bien. Eh... Sí, vale. A ver... Mejoro que se hará uno, eh. ¿Quería mas, dices? Nosotros... Eh... Echar... Al... Al... Al león. No, al león no. Al que queráis. Echar alguno que no te recordáis. Que lleva 20 muertes. ¿El K1? ¿El que no conocemos? Pues este mismo Pero yo no puedo, tenéis que ser vosotros No, es el mío, el que sea Ven y echad a K1 Al que le va muy mal que tenéis que echar es a un tal Tony No sé si lo he dicho antes Sí, sí, lo he dicho Tony, atento, corre Ay, he matado a uno, llego Ay, he matado a uno Venga, está echado Estoy dentro Ok ¿Estáis todos? Tony, Bernie, Wessa El 2 no ha vuelto a entrar ¿Quién? El 2, es que yo sé No sé Que alguien le hable si quiere entrar No sé si es mejor comida o si mira el 2 Ah, no se puede cambiar La de francotirador Dispara de ahí, dispara de ahí ¿Le doy o estáis poniendo arma o algo? No, 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 cuando quieras No, 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 cuando quieras Te vas a la mejor, Tony, ¿qué has hecho? Pues que cada vez que ponía el contrato me salía un mensaje de antivirus Como que si quería permitir del navegador Yo creo que es de lo que me he bajado antes De los motos Se te ha ido un poquito, pero no tanto No, pero ahora funciona de vuelta Esto es un edit map a mí Pero disactiva los antivirus cuando juegas Porque te pueden dar un control a los archivos De todas formas, dale eso a control a suprimir Busca el Discord y le da prioridad alta A ver si te mejora Ah, que mierda mide, mira, tío Ah, eso es prioridad alta Vale, yo lo digo Quiero probar si me va a hablar de lo que he hecho Por lo menos podéis mirar A ver si no está el otro equipo Pero estamos, oye A la izquierda Ah, que está en el otro lado, el punto Nos mataron a todos, Breger, eh Si, ya Ah, explotólo Ahora está, Infixi y Elon juntos ¿Qué digo? Come closer Come closer, Asuri Come closer, Asuri Come closer to the points Vale, me ha cogido, tío Vale, me ha cogido, tío No va bien, esto Buah Bueno, Paulo Que te va mal, Tony Esto no va bien Esto es una puta mierda. Estadón aquí, hay dos personas. Y por detrás, en la caza de atrás, hay uno más. Pues se lo han actualizado en la boca. Es imposible de matar a este hombre, yo no sé lo que le pasa. Por lo menos ha sido rápido. Pero se lo han actualizado en su boca. Hostia, ¿que no carga esta arma? Que mierda de arma, pero mata, tío. ¿Me has matado con eso? Si, si, es una escopeta de pertigones, pero mata. Bien, me he cargado el lón, toma. Había que ir corriendo. El lón tenía que llevar muerto ya una hora. Perdona, huesa. Voy a cambiarla, mira, lo que no me gusta. Que eras tiro y al rato es cuando explota. Mierda, está ahí el edificio dentro. A ver si mira cómo va. Y Azuri también está dentro. Azuri, check the walls, I don't know. ¿Hablas portugués, inglés, frangol? Frangol. Mira las paredes blancas. Bien, Livia, bien. Se pusieron un deshaster, ¿hablas? Increíble. Está el lón detrás de la pared nuestra, eh, cuidado. ¿Están tirando cosas? Está entrando. Es que con el lón no. Con el lón... Yo con el lón ya un poco, en serio, porque el lag... Es horrible. No, no, bueno, si... Por los chais ya está. El lón es un poco... No, no, pero digo llora. No, 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 no. La cosa que vamos a hacer, creamos un servidor y ya está, se acabó. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si lo consigo dar. Están dentro. Bueno, hay uno que está arriba afuera, pero hay dos más dentro. Y uno afuera. Hostia, ¿no mato? No ha matado un tiro esta arma, entonces. Voy a coger la otra. Buah... Este partido lo veo malísimo ya. Es que es una mierda, no puedo quitarle la mira, tío. Es que es una mierda, no puedo quitarle la mira, tío. Me he cagado el físico. Me he cagado el físico. Me he cagado el físico. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mierda. Ahí está el punto, ahí está el puto olor. Detrás, detrás. Está aquí. Es que... ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Lo pillaste, ¿eh? Sí, pero con la mira sin mira. ¡Aojo! Con el arma de la cintura, tío. Nos van a meter una paliza aquí. ¡Toma! Con el arma de la cintura, tío. ¿Con el arma de la cintura? ¿En qué sentido? ¡Aojo! No apunto con la mira. Miro más o menos la altura donde va a estar. ¡Ay! Me disparan. Vamos a coger un punto ahí, ¿no? Estamos listos. Espera, a ver. Mierda. Ven. Bien. 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 ¿Dónde está? Lo suficiente Está por ahí atrás Voy a por él Tengo granada, a ver qué Bajan por la rampa Mierda Está muy lejos Vienen por el frente Y por mi lado también hay gente Ya me han matado Me han rodeado Con la mira no consigo disparar nada No sé cómo apuntan con este zoom ¿Por qué? ¿Cómo te sale la mira? El zoom bestia Joder, un golpe me dio el lono No entiendo cómo Ah, se me ha escapado uno Tira la granada, Diego Está justo al punto Sigue tirando Le tiro el rifle al monitor Me molesta la mira Ah, vale No, no, es que el problema No lo sé, pero el lono mata Muy fácil, mata Bueno chicos, luego mañana otro poquito No, adiós 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 el baliza no va nada es la de frente es que a veces percibiría a jugar menos gente pero bien tenemos que haber hecho los que habíamos una con contraseña ahora quiero instalar no la quiero instalar no ver ni deja pasar me quedaba en medio Yo le daba los armas en el medio Ah no, así no, así se divide ¿Cuántos tiros tiene esta? Huesa, ¿tú te bajas? Eh, así ¿Yessuri? ¿Yessuri? No, no ha bajado Alfonso ¿Italiano? ¿Italiano Alfonso? ¿Italiana? ¡Español! ¡Ah, español! Pásate a una Sidney Estás en Team 2 Pásate a una Sidney Bueno, si no, da igual Muy bien Venga, le doy ya, ¿no? Bye bye Pero hay que pagar los Lidia y Bradfossman Y Bernice Azuri falta huesa Y Azuri ¿Viste el mapa este de suburbio que te dije, Pablo? Eh, bueno, me suena este mapa, la verdad La verdad que es chulo Y donde ponen las antenas y eso también Aquí entendí, prácticamente Eh, la cosa de lo De la Contractor Es un problema del juego, ¿eh? Porque estoy teniendo el mismo y titiando el mapa Ya Se pueden solucionar, pero vamos Puto desastre eso de Contractor Bueno, vamos a... Y Azuri Bueno, vamos a... ¿Esta es huesa? ¿Estás con nosotros? Sí, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Ah, con ellos Sí, sí Ahora te pone con la arma de Franco Teratoro Tú, ya lo has Eh, sí, estoy probando una arma Bueno, ahora, ahí, pistola A ver qué tal, pero con... Bueno, da igual, estoy probando mis cositas Ok Es un enino Es un nenに Ah okay No entiendo que estestart Ah, y que? Los todos dos se van por la bandera de España. Sí, sí. Hostia, la granada le he dado arriba. Mira que estoy contigo. Cuidado allí, en la fuente. En la espinilla. Ay, mierda. No me habías visto, güey, ¿sabes? Si he pasado delante de tus narices. No te he visto. O sea, que esta arma promete la que cogí ahora. A ver. Promete. Tú al final, Lidia, de este... No, no, no. ¿El silenciador puesto o...? Sí, lo tengo puesto. Estoy probando todavía. Ya está llegando uno de allá. Mierda, el puto no. Cuidado, vea. No se puede, no, no. No, 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 no. O sea, no se puede, no... No, no, no. Venga ya. Venga ya, hombre. Joder, venga. La verdad que no. Tiene una facilidad esto a matar, no entiendo. Realmente el lon... El lon tiene más velocidad de reacción que nosotros en su internet. Si, yo creo que... Se le nota, se le da cuenta... Sí, pero de cerca es increíble, tío. Ah, me he perdido. Bien, Paola. Me he metido a otro lado del mapa. Defender a la izquierda, eh. Ah, de atrás. ¿Se juega con la pistola? De atrás de la mierda, hombre. Oye, pues va bien la pistolita fuera coña. Otro punto, eh. A ver. Me cambia de este arma. No, voy con rifle, pero llevo de segunda arma la pistola. Madre. Oh, Olivia, me has pillado. He sido lento a ir reaccionando. Ok. Too late. Vale, en la tienda. En la izquierda. A tu izquierda. Mierda. Mierda. Putolón. Joder, por detrás. Se me ha caído la puta, me cago. Ay. Me. Me cago. Cuatro. Olé. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Intentamos en la retrovisión por lo menos. No me lo puedo creer. Vamos a apuntar, Riberto, rápido. Joder, vaya seta, tío. Vaya seta. ¿Te ha dicho? No quieres saberle, Paolo. No quieres saberlo. Necesito apoyo. Si no, no lo quitas y se lo llevas. Se sigue llegando. Bien, Paolo. Joder, ¿dónde estaba? Bien, Lono. Perfecto, Lono. 75, eh. 80. 90. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya estoy llegando. Intentar que no lo pillen. Estás neutralizando. Donde me puse hay uno de ellos. Es que no sé dónde estaba. Eh, para el lado de la escalera. Hostia, os doy a la cabeza, la lumea. Espera ahí que pone uno agachado. Sí, ya le he matado. Puedes pasar una Lidia, así vertida. No, si no, cuando ya no... Juego no. Ah, ya ha entrado el lón. Ahí, dos. Ya no esforcéis. Mierda, es difícil los cobrones. Y rápido al otro puto. A tomar por culo. Pasa. Esta puta, mira la pantalla. ¿Qué te pasa? No se puede jugar así. No me lo puedo creer, de verdad, eh. Después de meter medio cargador empieza a disparar el otro y te mata. Ya, si se lo que lleva pasando por rato. Pero si se lo que está pasando por rato, uy. Sí. Pero vamos que si queráis, ahora terminamos esta y nos vamos una pibada. Sí, vamos una nosotros. Porque si no... No hubo cargado, eh. Es verdad. Por eso, Benny, espérate. Terminamos esta y nos vamos una pibada. Tú piensa una cosa. Veo, por ejemplo, el hombre que está subiendo la escalera y ya me mató. O sea que... O estaba ya arriba de la escalera, que es muy fuerte. La cosa es rarísima lo que pasa. Con un VPN, como decían esta gente, en los grupos, no sé, mejora. No lo sabemos. Pero... Es que... Claro, la cosa no es fácil. Decían que el VPN, en vez de ir... Pasar por cinco países antes de llegar a ti, por lo fuerza que pasa el monstruo, lo por uno. Que no sé, no lo pruebas. Esto es lo que dijeron ellos, más o menos. Si entra alguien y me apoya... Yo estoy entrando. Ay, que es mío. ¿De dónde? Pues allá de atrás. Me han cagado las putas, tío, la pistola. Ya los tengo aquí. Aquí hay alguien. Yo estoy ahí alguien. Ya me ha matado. Muy bien, ya han entrado todo. Ya no hay nada que hacer. Joder, no, Benny. Ven y te va a otro al centro. Hay alguien aquí. Detrás, detrás. Ahí te están rodeando. Mierda, eran dos. No tengo uno. No te he dado dos peros y no te he matado, tío. Es que yo digo como Bright, que siempre hay que entrar dos. Claro. Es que... Es que... Es que... Con todo desde el principio, ese 93 ya era un 100. Claro. Pero es que yo sola tarda mucho. Claro. Claro. Es que siempre te matas y entran tres y ya no tenemos cojones de la cena. Nos pasa muchas veces. Sí, pero tú y yo sí solo me han entrado juntas, pero las otras no. Pero cómo puedes ser de ahí a fondo de... Vale, no. A ver, putolón. Tengo que dar una lluvia de gran... Ah, no, no, ahora no. Granada, no. Coda. Mi viniendo. Papi, 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 papi. No vale. Es como granada, mía. A ver, Alfonso tiene que estar cerca. Sí. No, 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 no. Mierda. Una puta granada. Te hago un favor ahora. A ver, ah, pues no. Vamos rápido subiendo. Cuidado cuando vaya ya salido el respawn. Es que hay... Por lo menos dos tienen que subir rápido. Y los que estén defendiendo cerca por si... Por si... Por si... Defender. 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 A ver, fíjese que entra. Tira la granada, tira la granada. Tira la granada. No he cargado esa. Hay dos. No te daba ni. No te daba ni. Ya, ya. Ah, bueno, ya está. Ya está en un lado. Mierda. Hay dos. Oye, tío. Tira la granada. Vamos, coge los puntos y rápido al siguiente punto. Cuántos puntos tenemos? Uy, está mal el partido, ahora. Venga ya. Lo de este hombre que no es increíble. Yo no estoy... Yo estoy haciendo... ... la gana. Pero si es que no. Cuántos puntos tenemos que no lo vean? Hay uno menos. Espérate, te lo digo. No lo veo. Se me ha quedado tan chiquitillo que no lo veo. Ahora, 658. Sí, vale. Y ahí 766. Pues tenemos que cogerlo como sea. Cuidado, tenemos el lon aquí. Pú, está el lon. ¿Lo has visto, Bernie? No sé dónde está. En la camioneta está marrón de en medio. Me cago a punto al fondo, está aquí atrás. A tu derecho. ¿Dónde está el carajo? No, 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 no. Quieren ganar. Y te ha matado a ti, ¿eh? Sí, me ha matado ahí. Y ahora mismo me la acabo de dar. Ah, ya empezamos con el lon que está disparando. Me mueve la camioneta enfrente. La pared está enfrente. ¿Había alguna entrada ahí? Me he cargado al fondo. ¿No puede llegar o qué? Ya, 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 ya. Hay otro más allá, ¿no? Hay alguien. No te puedo matar. De cerca no vale, esa arma. No. Joder. Espera, sí. Hola, chicos. Hola. Buenas. Buenas. No, buenas. Subí que voy a pasar. Mierda. Pues, a bien. Están entrando dos. Van a entrar dos. Sí, sí. Cojo pericia apuntando bien. Oh. Bien. Por detrás, por detrás. Back, back. Back. Bien, 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 bien. No me ha hecho ni puta. Esto tiene un ataque de lumbar. Están neutralizando. Están neutralizando. Sí, te caen a Nipo por detrás. Joder, son tres, son tres. Imposible. Destruz y... Lidia, para otro punto. Para otro punto. Venga, venga. Dime. Vamos a terminar y cerramos una ligada. ¿Queréis creando? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a pegar un cuidado. Porque con estos... Bueno, ahora parece que está mejorando. Pero es que... Se nota la diferencia, ¿eh? Siento mucho. Siento muchísimo. Ellos te matan antes de dispararte. Tú no ves ni que te están disparando y ya te mataron. Eso, tomen. Yo voy a 900, ¿no? Entonces... Es el problema que tiene. Porque, claro, seguramente... Ya está ahí long, ya está ahí long. ¿Mierda cargador? Bien. Estamos... El 11 está chivando nuestras posiciones. No sé por dónde irme. Esta gente también usó discos, ¿eh? Sí. Eh, nothing close. Va a ver. Por eso muchas veces vienen directos porque... También se chivan en directo. Aquí hay uno. Si voy detrás, no habrá. Por donde. Ya viene fixo por ahí, ¿eh? ¿Por dónde? Por ahí, por dónde. Por la puerta de la principal nuestra. Bien. Muerto. ¿Tú te habías visto? ¿Te habías visto? Corre para allá. Digo, está por aquí. Digo, no sé si es un pasillo o está ahí parado. El y físico y nadie está por mí. Tengo que hacer un poco el rata. Ya, ya, no te preocupes. Yo lo que hace es que te vi correr y va corriendo detrás tuya. Yo he creado una, ¿eh? A ver si... Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. ¿De esto? ¿De esto que dice que estás con lumbago? Yo te digo. Esta mañana he dejado el volante. ¡Hostia! No, pero el muscular... Me ha pegado un tirón del... ¿Has marado? Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, ya. O sea, ya, ya... Para diferenciar la hemos hecho bastante, ¿eh? Sí, sí. Mucho más. Venga, vamos a ver. Nada, se ha quedado colgado esto. Se ha quedado colgado. Yo creo que sin obra y que le resolví bien, ¿no? Vale, creo yo. ¡Mierda, que me salió del juego entero! ¡Qué giliposa! Se ha quedado colgado. En este fondo podemos entrar a de dentro, ¿no? Sí, en este fondo. Ya está creada, ya está creada. ¿Qué te harás? ¿Habéis puesto contraseña? La clásica L de diciembre. Vale. 258. El caballito, sí. La L, eso, el caballito, la L. Vamos, fíjame, ¿no? Vamos, levanta el suelo. Espera, estoy sentado, coño. Mira. Mira, estás a la altura. Sí, sí, sí. Este es el confinamiento, macho. Llevo un mes y salgo. ¿Qué pasa? Por lo menos... Es un mes y medio. Es un mes y medio que está muy allá. Un mes y medio, por lo menos, ¿eh? No, no, mira. Es de 14 a 14, son un mes. Sí, un mes y medio. Un mes y medio. A ver vosotros, que a mí se me ha quedado colgado, ¿eh? Pero yo antes era autonoma cooperativo. Es, salí del juego y entras de vuelta. Ya la ha cogido y... Se me ha quedado pillado. Ya estoy entrando también. ¿Sabes? Por lo menos... Paola, aquí se te escucha con ruido. ¿A mí con ruido? Sí, así tú, que me hablo. Sí, así tú. Sí, así tú. Gracias por ver el video.